Palomita Errante Llévale un mensaje a los que me esperan que sean muy felices esta Navidad Diles que las horas se me hacen eternas los brillantes, verdad, no es tranquilidad Me siento cansado, triste y estresado, que extraño con ellos mi calor de hogar Ahora en mí las historias que pasan volando y ya va y viene el millón que hago aquí Empezando del trabajo, marcando mi noche, mi rutina de ayer que vivía así Todos unidos yo te conocí Estoy de odiados frente a un altar Marcito, estoy platicando con el niño Dios Que me haga el milagro para el año ¿Quién te dejará esta patria que es una prisión? Me siento celoso, no puedo evitarlo, es la respuesta de mi corazón Si todos supieran la reina que espera, vería que espejo tiene la razón La guaba ropa la reina que es una prisión La guaba ropa da en mi escapulación, la guaba ropa da en mi escapulación por ti